Bien, buenos días a cada uno de los presentes, a todos los organizadores de la Facultad de Economía, perdón, la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Huancabelica y a todo el equipo que hace énfasis a este tipo de eventos que nos masifican nuestro conocimiento. Agradecer por la invitación y espero que esté a la expectativa de esta ponencia en la cual abordaremos la complejidad y vectuidad en las exportaciones regionales. Antes de empezar, economista Julio, sí se logra visualizar. Antes de empezar, tiene 10 minutos para hacer su disertación. Le voy a comunicar 5 minutos antes. Ya puede iniciar. Se logra visualizar y también se le escucha claro. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy amable, gracias. Bien, el trabajo que vamos a presentar va a estar estructurado en cuatro partes. Una es la introducción, donde vemos el escenario, la motivación que nos lleva a hacer esta investigación, las bases teóricas, tercer punto, la metodología, la que utilizamos y finalmente los resultados. Tenemos esta primera transferencia, donde vemos el PBI per cápita en el eje vertical y el índice de complejidad económica en el eje horizontal. Tomamos un enfoque de Haussmann, donde toma el aporte que se pregunta de dónde parten estas diferencias sobre el nivel de desarrollo económico en los países. Entonces, él parte de un nivel de capacidades y esas capacidades, cómo lo mide a través de la complejidad económica. Entonces, en una regresión donde tienes un gráfico de dispersión, tienes ese índice de complejidad que finalmente va a medir esa complejidad y el PBI per cápita por acá. Entonces, donde nos ubicamos que los países que tienen mayor PBI per cápita, casos como Japón, casos como Estados Unidos, casos como Corea, casos como Francia, son los que tienen mayores niveles de complejidad. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros? Países en América Latina, nos ubicamos por debajo del promedio que es cero y estamos en una situación de que no somos complejos y el cual es asociado con un bajo nivel per cápita si comparamos en el mundo. Al interior de las regiones del país, vemos en esta lámina, en la dinámica de crecimiento en el periodo 2007-2020. ¿Qué se puede observar aquí? Dos periodos, 2007-2014, un periodo más o menos estancado de las regiones del Perú y a partir del 2014, vemos un crecimiento ya desacelerado. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que ha existido un crecimiento desacelerado en los últimos, por lo menos, 15 años en las regiones del país. Otro punto importante que podemos apreciar aquí, que el crecimiento de las regiones ricas durante ese periodo ha sido 1.6. En el caso del crecimiento de las economías pobres ha sido 3.6. Por lo tanto, afirmamos los trabajos ya presentados, caso de René, caso de Marvin, donde el crecimiento absoluto, en términos absolutos, con lo que ellos le llaman la convergencia absoluta, el crecimiento de las economías pobres han crecido por encima de las ricas, cosa que no ha sido suficiente para nivelar o reducir las brechas. También tenemos el caso de Huancabelica, donde ha presentado un importante crecimiento del 2007 al 2020 de 3.3%. Y lo que se puede rescatar es que, a pesar de la pandemia, Huancabelica ha sostenido la menor caída, que es una de las regiones que más rápido se ha recuperado. Entonces, un hecho que demuestra que el esfuerzo de la gente, la reactivación que se viene comentando en Huancabelica es interesante. Entonces, la pregunta que nos planteamos es aquí, ¿este crecimiento es acelerado y heterogéneo en las regiones del país? ¿Por dónde viene explicado? Entonces, lo que nosotros tomamos en esta base teórica es tomar el enfoque de complejidad económica. ¿Qué dice este enfoque de complejidad económica? La complejidad económica se entiende como la acumulación de capacidades que tiene un lugar cuando se modifica su perfil de exportación. Es decir, mientras mayor capacidad, mejores condiciones tengan las exportaciones, nosotros vamos a tener mayor capacidad para exportar productos más competitivos. Este viene desde el enfoque de NOR y desde el enfoque de los territorios de crudo, no de la geografía económica. Fuerzas centrífugas y fuerzas centrífugas. Además, esto viene acompañado, como dice Tello, la productividad de los factores. Es interesante saber cuán productivos somos en capitales, en el trabajo, en el nivel de tecnología, etcétera. Y las condiciones internas y externas que pueden también acompañarnos en este proceso. Y en términos de Porter, y en términos de Romer, también que toma el enfoque de crecimiento, no va a depender tan solo la existencia de ellas, sino del desempeño y uso competitivo y racional de esos recursos. Y además, en este contexto más que atraviesa el país, es importante analizar las condiciones sociales y políticos institucionales. De ver ese clima favorable, las reglas de juego clara, básicamente en el entorno internacional, que es lo que se focaliza en esta investigación. Finalmente, todo eso nos lleva a un nivel de complejidad que nos permita, digamos, internalizarlo en un crecimiento y desarrollo económico. Entonces, voy a presentarles, explicarles esta teoría de esclavo, el desarrollo económico, que ejemplifica un caso, este caso de la complejidad, donde parte de un conjunto de piezas, no de un conjunto de palabras. Aquella persona que pueda tener más palabras puede construir mucho más, perdón, mucho más letras, puede construir mucho más palabras. Y aquella que no, puede construir una palabra con menos cantidad de letras, que es una palabra corta, y por lo tanto lo hace menos complejo. En cambio, en la que tiene mayor cantidad de palabras, lo puede hacer palabras más sofisticadas, ¿no? Y eso es lo que se trata la diversidad. Perdón, la complejidad. La complejidad se trata de esos dos factores. Diversidad es cuántas palabras, o cuántos productos, llevémoslo al caso de exportación, se tiene una región para exportar. Y ubicuidad se refiere a que una palabra sea sofisticada, o sea exclusiva para conformar, perdón, una letra sea exclusiva para conformar una palabra determinada. Entonces, este, eso es lo que nos lleva a la complejidad, y finalmente desde un enfoque exportador, ¿no? Y lo que anteriormente les explicaba, que eso tiene que internalizarse en un crecimiento económico y o desarrollo regional. Parte de la metodología que hemos tomado, tenemos que tener claro que hemos tomado desde un enfoque exportador, ¿sí? Muestramos aquí la metodología de cómo calculamos ese índice que principalmente le presenté, correlacionado con el nivel de crecimiento o niveles de PBI per cápita, donde parte en situaciones competitivas, ¿no? A partir de una ventaja comparativa revelada de que propone Balassa en 1965. Entonces, lo que utilizamos, vamos a analizar en un enfoque regional, analizamos todas las regiones del país, la 24, y lo que vamos a analizar no son productos, sino van a ser los sectores. Entonces, vamos a ver esa complejidad de esos sectores. Y esa diversidad, como principalmente les comenté, era el conteo de esos sectores o productos que somos competitivos. Y la ubicuidad es cuán exclusivos somos en ese sector. Es decir, cuántas regiones pueden exportar competitivamente un producto global en un sector. Entonces, se aplica un método de reflejos y finalmente tenemos un índice de complejidad y también vamos a poder medir un índice de complejidad de los productos. Luego, tenemos en una segunda parte, de acuerdo a la teoría, que la complejidad vista de la diversidad y de la ubicuidad va a estar determinada por sus factores. El índice de complejidad y de la dimensión diversidad va a depender de las condiciones de infraestructura, las condiciones de capital humano, el capital natural, los acuerdos comerciales que se fortalezcan, el grado de asociación sectorial, el nivel sepulteral y el capital financiero. Y desde la otra dimensión también tenemos el enfoque de ubicuidad. Y ese va a depender, dice Hausman, que de las condiciones iniciales, las condiciones que tenga cada espacio para poder expandirse en términos de complejidad. Pero también va a depender de las distancias económicas que puedan tener una región con respecto a sus puertos. El grado de asociación sectorial, también el empleo de calidad y el nivel de capital tecnológico para hacer productos más sofisticados. Y finalmente, lo que queremos demostrar es si ese nivel de complejidad ha permitido impactar en el crecimiento económico de las regiones del país, controlado con otras variables. Tenemos la inversión pública, el empleo de calidad y el capital financiero. Los resultados los mostramos en esta parte de la lámina donde tenemos el ICE, el ranking del ICE, liderando Lima, Piura, aquellos productos que tienen mayor a 400 productos de exportación y que contienen productos sofisticados que básicamente ya están elaborados más productos procesados. En el caso de Lima, manufactura y casos de Piura tienes en términos de manufactura relativamente en las conservas de pescado, en los productos agropecuarios, en los derivados a partir de ahí. Entonces, y lo interesante es ver guancabelica, ¿no? Guancabelica se ubica en el puesto 19 del ICE y se ubica en el tramo negativo. Y es a partir de ahí que se explica desde la diversidad porque se ubica en el puesto 21 de su diversidad. Por lo tanto, nos puede decir que es poco diverso. Y en términos de sofisticación y o valor agregado de sus productos se ubica en el 19. Entonces, veamos, ¿no? Internalicemos ese caso de guancabelica. Guancabelica tenía un crecimiento importante desde el 2000 al 2012 en sus exportaciones, ¿no? Y la cantidad de productos es la barritas verdes. Ha venido asociado a una mayor cantidad de productos, pero que esa cantidad de productos ya no ha sido suficiente a partir del 2012 porque tiene un decrecimiento de 212 millones que se exportaba en el 2012 a 41 millones que se ha exportado en el 2020, ¿no? Y este, lo que muestra que ya la cantidad de productos que pueda venir exportando ya no es suficiente, por lo que es interesante ver, ¿no? Qué productos y cuán sofisticados son en su canal de exportador. Entonces, lo que muestra en esta parte de abajo es que la concentración de sus exportaciones de Arequipa viene estando por oro en bruto, que representa más del 60% de sus exportaciones por truchas, cobre, hortalizas, aparatos y preparación de, perdón, aparatos para la preparación de frutos, aguacates, platos y concentrados, barras huecas para perforación de aceros. Entonces, lo que vemos es una concentración de la minería y algo de pesquero, pero sin valor agregado. Y eso es lo interesante, ¿no? Ver que guancabelica está estancada una por su escasa diversidad y lo otro pues que no se masifican esas condiciones para generar mayor valor agregado. Y es acá donde finalmente lo aterrizamos, ¿no? Donde tenemos cuatro cuadrantes en esta transparencia. Las regiones ganadoras, las regiones potencializadas y especializadas, potencializadas y diversificadas y las regiones perdedoras. Entonces, nos ubicamos por acá en caso de guancabelica, donde brindamos aquí TICS para la política pública, ¿no? Es interesante ver a partir de estos resultados porque identificamos hacia dónde se tiene que ir. Ya a ver cómo, ese es el siguiente paso, ¿no? En el caso de guancabelica nos podemos ver que tiene una escasa diversidad y una alta ubicuidad, es decir, productos que la mayoría de regiones viene haciendo. ¿Y por qué lo viene haciendo? Porque es algo fácil y es porque venimos en una estructura minera de escaso valor agregado. Dentro de los resultados de los modelos en las estimaciones tenemos la complejidad desde la diversidad y sus factores determinantes, ¿no? Y es aquí donde encontramos que el capital financiero ha venido explicando la mayor parte de esta relativa diversidad en las regiones del país, ¿no? Un mayor impacto cuando se controlan con todas las variables de 0.1715% y el grado de asociación sectorial. Es decir, la integración entre los sectores viene siendo interesante, ¿no? Porque a pesar de la escasa diversidad, esto viene estimulándose por este grado de asociación sectorial. Por lo que se tiene que apostar por eso. Otra cosa que vemos en el caso de todas las regiones es las limitaciones en la infraestructura económica. Esa infraestructura económica viene siendo medido por la inversión en transporte, energía, telecomunicaciones y este agropecuario. ¿Dónde qué es lo que se puede evidenciar? Un signo negativo. ¿Y eso qué significa? Que hay una ineficiencia en esa inversión para mejorar las condiciones de que una región o las regiones del país puedan ser más diversas. Y también lo que se puede evidenciar es las limitadas o las restricciones en las capacidades humanas, ¿no? Tenemos un signo negativo. Este impacto ya viene siendo diferenciado entre regiones ricas y regiones pobres. Si bien es cierto en las regiones ricas sigue explicando el capital financiero, pero sus efectos de la infraestructura económica y capital humano siguen siendo negativos, pero esto no siendo significativo. Lo que pone de hallazgo, ¿no? De escudriñar, de investigar qué es lo que estaría determinando aún más en esa complejidad. Y en las regiones pobres sí es más pronunciada, ¿no? Que la ineficiencia en la inversión, la falta de priorización, de planificación, viene siendo pronunciado y ampliando esas brechas que ya anteriores investigaciones han mostrado, ¿no? Y esto se contrasta aquí, donde revela un signo negativo y significativo para las regiones pobres. Pero de igual manera se ve que el grado de asociación sectorial y el capital financiero son estimulantes importantes para mejorar su diversidad. Entonces, ese es el primer aporte que tenemos desde la diversidad, Ya sabemos por dónde ir focalizando la inversión pública. Luego, las estimaciones con respecto a la ubicuidad, vemos que las condiciones iniciales son en mayor peso las que vienen explicando esa ubicuidad o esa relativa ubicuidad en las exportaciones regionales, ¿no? Y además podemos ver también el impacto que viene generando el capital tecnológico, es decir, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías, lo que hablaba el maestro Humberto de la tecnología 4G y otros países que están pensando en el 5G, cuán importantes son para mejorar la sofisticación y o valor agregado en esos productos, ¿no? Y esto valga quedar claro que este signo es negativo en ambos casos porque así lo explica la teoría, ¿no? O sea, viene estando determinados que a menor ubicuidad se explica una mayor complejidad, por lo que se infiere que son variables importantes para explicarlos. Y lo que sí mostramos otra vez o reafirmamos en las estimaciones anteriores es el caso de las limitaciones en las capacidades humanas, ¿no? Vienen siendo significativas para todas las regiones y más acentuadas en las regiones pobres, ¿no? Más acentuadas por acá. Y lo que sí es que cuando nosotros comparamos regiones ricas y regiones pobres, vemos, ¿no? Que las condiciones iniciales de las regiones ricas vienen explicando mayor el valor agregado de esos productos en las mismas. Sin embargo, si amplía una divergencia o hay una brecha ya que separa a las regiones pobres, donde este signo viene siendo aún menor. Y otra vez se corroboran los resultados de anterior investigación. Y finalmente lo que queremos ver, si ese nivel de complejidad que ya antecedimos que es una escasa diversidad, baja, alta ubicuidad en las exportaciones, viene reflejando una baja complejidad. Y eso es lo que se revela aquí, ¿no? Cuando nosotros trabajamos un PBI total, o sea, tomamos el PBI en general, nosotros vemos un signo negativo en explicar el crecimiento económico. Eso quiere decir que no hay condiciones de complejidad. Hay un reto que se tiene que aposar en la base exportadora como precisa el NOR, ¿no? Desde el enfoque del NOR, ya hay que ser más competitivos en este término. Y lo que, bueno, viene explicando, finalmente es la inversión pública, el capital humano y el capital financiero en mayor proporción. Luego, lo que nosotros hacemos es evaluar ese crecimiento económico, pero con un PBI ajustado. ¿Por qué? Hay trabajo, en el caso de Houseman, Cheston, o el caso de Houseman, para el caso de Loreto, es que controlan el PBI restándole la minería. Es decir, lo que ellos enfatizan es que un PBI basado en recursos naturales no refleja la mayor cantidad de acumulación de capacidades. Es decir, son fáciles de exportar. Sin embargo, si consideramos ya un producto bruto interno de manufactura, con productos de mayor valor agregado, sí viene explicando, ¿no? Esa aglomeración de capacidades. Y eso es lo que hacemos aquí. Y pues seguimos encontrando un impacto negativo por parte de la ubicuidad. Es decir, por parte del valor agregado viene explicando negativamente y siendo significativa en este crecimiento. Por lo que es interesante ver, ¿no? El impacto que puede tener este valor agregado en el crecimiento económico de las regiones del país. Y es ahí donde se tiene que apostar. Y finalmente lo que se tiene acá es que la diversidad viene explicando negativamente. Es decir, no tan solo se trata de exportar, sino lo que nos dicen estos resultados es saber qué exportar, aglutinar esa cantidad de conocimientos, encontrar esas uniones entre los sectores para poder mejorar las condiciones que permitan un clima de unión para generar mayor valor agregado a los productos a partir del sector empresarial, ¿no? Y lo que muestra también aquí es que las condiciones de la economía 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 me dicen que estamos sobre la hora Sí, sí, ya aquí terminamos y es unos minutos para concluir, gracias. Perfecto. Y finalmente lo que podemos relevar tener de evidencia es que desde el enfoque de la diversidad, el capital financiero y el grado de asociación sectorial medido por la densidad poblacional viene explicando este nivel de diversidad, por lo que es interesante ver que la dinámica privada y limitada además por sus condiciones de infraestructura viene explicando este grado de diversidad. La ubicuidad para en términos de las exportaciones viene explicado por las condiciones iniciales y el capital tecnológico que viene generando finalmente este relativo valor agregado. Y la complejidad exportadora pues no tiene un signo o un impacto esperado sobre el crecimiento económico por lo que nos permite afirmar que no han experimentado una transformación estructural importante por su escasa diversidad y alta ubicuidad en su producto de exportación. Y finalmente entre el conglomerado de regiones ricas y pobres se tiene que la complejidad no tiene un impacto significativo sobre el crecimiento por lo que resulta como ya vimos también que estas diferencias van en favor de la región de ricas. Bien, muchas gracias y esa ha sido la presentación cualquier duda estoy atento a responderles.